Buenas noches, amigas y amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy ya día martes, yo acá súper feliz de estar con ustedes una noche más. Ya han cenado seguramente, ya están tranquilos y el día de hoy pues tenemos un programa muy interesante, tal como ayer lo mencionamos. Vamos a hablar acerca del amor y también de la economía, ¿no? ¿Qué planeta nos rige según la astrología en la parte del amor? Bueno, hay muchas personas que a veces dicen, caramba, yo creo que yo no he nacido con suerte para el amor, ¿no? O todos los que me tocan, pues, o las chicas o los chicos ya son malos. ¿Qué está pasando conmigo? Entonces, el día de hoy lo vamos a descubrir porque vamos a saber qué es lo que vemos el planeta del amor hace con nosotros en nuestra carta astral. ¿Qué influencias nos da? ¿Cómo es que nosotros somos para enamorarnos, para amar? Pero mucho más importante, si tú sabes a dónde está el Venus, ese chico o chica que te gusta, que te interesa, pues entonces por ahí también tú puedes encontrar la forma de poder enamorarlo, conquistarlo. La astrología te brinda esa poderosísima herramienta. Pero bueno, vamos a empezar ahora, como es costumbre, con nuestro diccionario de los sueños. Así que, lápiz y papel, por favor, para que apunten su diccionario de los sueños, amigas y amigos. Muy bien. ¿Qué es soñar con demencia? Con locura. De pronto me sueño que estoy caminando por la calle así como un loquito, como una loquita, ¿no? Entonces, ¿qué significa ese sueño? ¿Será de que me voy a volver loco posteriormente? ¿No? ¿De que voy a perder la razón? ¿Eso significa ese sueño? Pues yo les cuento acá, amigas y amigos. Soñar que estamos de pronto como loquitos, sin rumbo, caminando, significa de que estamos pasando por un periodo en nuestra vida muy delicado, en donde no estamos siendo conscientes, congruentes con la situación con la que estamos viviendo, en la que de pronto estamos teniendo mucha presión en nuestra vida, ya sea por la parte de trabajo, por la parte familiar, por la parte económica, pero nosotros no estamos asumiendo la responsabilidad de la situación que tenemos entre manos en ese momento. No estamos solucionando el tema. Eso significa soñar con demencia. ¿Ok? También significa que de pronto tú, si tenías proyectos, ¿no? De pronto sientes que estás totalmente fuera de foco en el sentido que has olvidado tus metas. Anteriormente, a lo mejor tú querías, qué sé yo, ¿no? Terminar una carrera, empezar un negocio, pero estás pasando cuando sueñas con demencia en ese momento en que de pronto todo ha perdido sentido para ti. Has perdido tus metas de fondo. Entonces, ¿qué te dice el sueño? ¡Alerta, alerta! Porque te estás dejando. Te estás dejando y tu vida está en un completo caos. ¿Ok? Este sueño también nos indica de que de pronto a lo mejor tú sientes que tú dentro de tu comunidad, dentro de las personas, ya sea tu familia, tu trabajo, tú expresas tu opinión, pero la gente no te toma en serio, no te escucha, ¿no? No tienes influencia hacia tu grupo de personas con el cual te estás rodeando. Eso nos dice el sueño de soñar que andamos como loquitos o soñar con demencia, amigas y amigos. ¿Y qué significa si yo sueño que estoy caminando descalzo, no? Si estoy caminando descalzo, ok, si estoy caminando descalzo por mi casa, no? Y estoy relajado, arreglado y estoy caminando descalzo, pues es positivo, nos dice de que nos va a traer buena economía porque yo estoy en mi casa. Pero, ¿qué pasa si yo me sueño que estoy caminando descalzo por la calle? Así, casi casi sin rumbo. Eso me dice de que tengo que ponerle mucha atención a mis recursos económicos, como los estoy manejando. Hay peligro ahí definitivamente de pérdida, no solamente de mis recursos económicos, sino también de mis seres queridos, de mi economía, de mi estabilidad en todo sentido, ok. ¿Y qué pasa, no? Si me decían a mí, si yo sueño que estoy caminando con un zapato roto, no? Los zapatos están rotos y yo, pues, estoy caminando. Me dice también de que definitivamente el lugar donde tú estabas a nivel económico, ya sea a nivel económico, a nivel de pareja, pues definitivamente va a presentar una caída, ¿no? Viene una crisis, te dice eso. Una crisis económica. Hay que prepararse para lo que viene, te dice ese sueño. Y si sueño que estoy con zapatos nuevos, bonitos, ¿no? Pues te dice de que definitivamente vas a iniciar proyectos prósperos, beneficiosos, que te van a generar éxito en las diferentes áreas de tu vida. Y si sueño con un zapato de un color y un zapato de otro color, ahí es importante ver el color del zapato. Pero nos habla de que vamos a estar frente a decisiones, ¿ok? Decisiones que vamos a tener que tomar, que van a marcar el rumbo de nuestra vida. Y es muy importante definitivamente ver el color de los zapatos. ¿Ok? Esto es muy importante. Amigas y amigos, ya saben de que las líneas están abiertas, las líneas de WhatsApp y de llamadas telefónicas esta noche para que me cuentes cuál es tu duda, qué es lo que quieres saber, qué quieres preguntarle al tarot, ¿no? Hoy día vamos a hablar acerca de Venus. Pero bueno, volviendo al tema de las líneas, acá me están diciendo aquí abajo, están apareciendo los números que pueden escribir o enviar su WhatsApp al 933-422-937 y al 992-848-247. Pueden mandar sus WhatsApp con su pregunta o también hacer su llamada al 933-422-937. Yo acá, gustosa, voy a escucharlos y les voy a resolver lo que diga el tarot para ustedes. Pero bueno, pero bueno. Vamos a empezar ahora acá con Venus. Venus, ¿qué es lo que nos dice en una carta astral Venus? Para explicarles un poquito, acá en la pantalla está saliendo el símbolo de Venus. Ese es el símbolo de Venus que uno debe de reconocer en su carta astral. Seguramente que la mayoría, cuando escuchamos hablar de Venus, lo relacionamos rápidamente con el amor, ¿verdad? El amor. Venus es la belleza, es el amor, ¿verdad? Pero también maneja la economía. Así es, ¿no? La economía también maneja, sobre todo, maneja el símbolo del dólar. Así es. Así que ahí, donde tú tienes en tu carta astral esa Venus, esa Venus no solamente te habla de cómo tú te vas a enamorar, ¿no? De cómo tú te vas a enamorar de las otras personas. ¿Cómo eres tú cuando te enamoras? Te habla también de cómo tú puedes generar tus recursos económicos, ¿no? Cuáles son tus habilidades, por ahí. Te habla también de dónde tú puedes encontrar a la persona adecuada, dependiendo en qué casa de tu carta astral se encuentre. Te cuento eso. ¿Ok? El planeta Venus, pues, nos da equilibrio, bien aspectado en nuestra carta astral. Nos brinda equilibrio, nos brinda sensualidad, nos brinda potencial económico, ¿no? Pero mal aspectado, ¿no? Mal aspectado en nuestra carta astral, ¿no? Pues nos brinda definitivamente, nos brinda dejadez, nos brinda falta de visión con la belleza, ¿no? Nos brinda, pues, mala economía, las cosas no van por ahí. Y nos brinda, pues, definitivamente que no vayan bien las cosas en el amor, ¿no? Por eso es muy importante conocer la influencia, mira, solamente de un solo planeta, del planeta Venus, en tu carta astral. ¿Qué te dice a ti? ¿Será verdad eso de que no hay suerte en el amor? ¿O será que a lo mejor tú, como no conoces dónde está tu Venus, no sabes a dónde dirigirte para encontrar a la persona adecuada para amar, ¿no? A lo mejor te relacionas con alguien y no sabes dónde está su Venus y no sabes cómo él se enamora, qué lo encanta a él o a ella, cómo enamorarlo, ¿no? Es muy importante, por eso, conocer tu Venus y dónde está el Venus de esa chica o de ese chico que te roba el sueño. Muy bien, ahora me dicen, ¿vamos a un corte comercial? Vamos, me dicen aquí a un pequeño corte comercial, pero no se muevan, ya saben de que las líneas están abiertas, acá abajo están apareciendo los números para que vayan enviando sus mensajes de WhatsApp y también puedan hacer sus llamadas en vivo y vamos luego del comercial a regresar a contarles ¿cómo eres tú si tienes a Venus en tu carta astral, en Aries, o en Tauro, o en Géminis, o en Cáncer, o en Geo? ¿Qué te dice ahí Venus de ti? Y si tu pareja lo tiene ahí, ¿qué te dice? Volvemos en un minuto. ¡Gracias! 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 Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa, y regresan las fotos que lo inmortalizan, las alegres, las serias, las... ¡Ya estamos tarde! ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. Juego refuerza su programación periodística. Con Rosa María Palacios, desde Radio Santa Rosa. Luis Alfonso Morey, desde Digital TV Go. Edwin Cabelo, desde el portal de investigación Lima Gris. Y Marcos y Fuentes, desde Madrid. Con el micronoticiero La Encerrona. En doble horario. De lunes a viernes, a las ocho de la mañana. Y a las ocho de la noche. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por Fuego, enciende tu vida. Y ya estamos de vuelta acá, amigas y amigos. Listos con ustedes. Ya saben de que las líneas están abiertas acá abajo. Aparecen los números telefónicos. Donde pueden enviar sus consultas por un WhatsApp. O también hacer su llamada telefónica al 933-422-937. 933-422-937. Y aquí, con todo gusto, yo les voy a responder. Estábamos conversando. Aquí venimos con el tema este del amor, ¿no? Tan fuerte que mueve al mundo, ¿no? El amor y la economía, ¿no? Mueve al mundo. La gente se preocupa mucho por eso. Yo tengo muchas consultas que me hablan del amor. ¿No? Tanto en las chicas como en los chicos. Sí, sí. A veces los chicos dicen, no, no, me preocupa más la economía. No. También les preocupa el amor. Y yo les digo de que un hombre cuando está enamorado y las cosas no van bien, es mucho más intenso que una mujer. Nosotras somos intensas. Pero hay chicas. Yo les cuento de que los chicos son bien intensos también. En temas del amor, sobre todo cuando las cosas no salen como ellos quieren. Súper intensos. Si yo les contara. Ay, por Dios. Muy bien. ¿Pero qué es lo que pasa? Vamos a ver ahora acá. Van a poner una carta astral para que ustedes entiendan un poco. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nacemos? Cuando nosotros nacemos, los planetas ocupan una posición dentro del mandala que es la carta astral. Acá les va a salir en este momento la imagen. Ahí está la imagen. Ese es el mandala de la carta astral. ¿Ok? Dentro de ese mandala hay 12 casas que se encuentran todos los signos del Zodíaco. Y cada casa habla de una experiencia para nosotros. Nos habla del yo, de nuestro trabajo, de la economía, del amor, de cuando nos vamos a casar, del matrimonio, de la salud, de nuestro liderazgo, de todo. Entonces, cuando nosotros nacemos, se forma un mandala. Cada uno tiene su propio mandala interno donde ahí están los planetas que te hace único a ti. Y cada planeta dentro de tu hora de nacimiento te va a hablar de ti. Es muy especial. Te hablan todos los planetas. Alguien me preguntaba, Suhey, pero si yo tengo un planeta mal aspectado, ¿es posible poder resolver ese tema? Sí, sí es posible. Hay remedios astrológicos que pueden resolverte el problema. Pero bueno, ¿qué pasa cuando yo nací, ya si yo nací, y yo tengo a Venus en la constelación de Aries, ¿no? En la casa uno del mandala. ¿Qué pasa conmigo si yo tengo a Venus ahí? Pues la casa uno te habla del yo, ¿verdad? Entonces, ese Venus te va a decir, ¿ok? De que tú eres una persona, ¿ya? Que eres el líder donde tú vas. Tú conquistas a las personas por tu forma de ser, ¿ok? Por tu forma de ser, que te gusta tener buen trato, buena comunicación con las demás personas. ¿Ok? ¿Cómo te vas a enamorar, no? ¿Cómo te vas a enamorar? Pues te vas a enamorar, o cómo, por ejemplo, una chica o un chico podría enamorar a alguien que tenga a su Venus en la casa uno en el signo de Aries. Pues si yo sé que esta persona, ¿ok?, es líder y todo lo demás, yo voy a tener que ensalzar sus cualidades de liderazgo, porque eso le va a gustar, ¿ok? Va a gustarle que ensalce su yo, su personalidad. Va a agradarle tener un buen grado de comunicación, de diálogo conmigo, porque esas son características innatas de mi Venus. Pero si yo tengo ahí esa, ese Venus en Aries mal posicionado, de pronto puede ser que yo sea un poco arrogante, ¿no? Un poco pedante también, ¿ok? Pero ¿de quién me voy a enamorar también? Si yo tengo a Venus ahí en Aries, voy a enamorarme, pues, de alguien que yo vea que es una persona con mucha personalidad, ¿no? Una persona que me hable bonito, que también yo la vea así, diferente. ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo tengo a Venus? Ah, pero hay una cosa importante también. Habíamos hablado de que Venus no solamente era el amor, también manejaba la economía, ¿verdad? Entonces, como ese Venus ahí, en mi casa uno, va de mano del amor y también de la economía. Así que ese chiste, chicos, chicas, que a veces hemos escuchado que dicen, ¿no? No, es que me va bien el amor, me va bien en el amor y me va mal en la economía. Eso es mentira. Porque Venus maneja a ambas energías. Así que esos son pensamientos limitantes, por favor. ¿Ok? ¿Y cómo me irá a mí en la economía si yo soy una persona con Venus en la casa uno, en la casa de Aries? Pues definitivamente yo voy a tener ese liderazgo para poder definitivamente ser emprendedor, para generar dinero, platita. ¿Ok? Yo voy a comandar a un grupo detrás de mí para poder hacer plata. Esa es mi energía, es mi habilidad. ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo tengo a Venus en la casa número dos? Esta es la casa de Tauro, ¿no? Es la casa que usualmente maneja la economía, el dinero. ¿Ok? Y Venus naturalmente rige a Tauro y también al signo de Libra. O sea, está ahí en su casa, si lo tengo en la casa dos. Entonces, ¿qué cosa me va a traer ese Venus ahí? Pues definitivamente yo soy una persona que le gusta vivir bien. ¿Ok? Le gusta ir a comer a buenos lugares. Le gusta la gente que sabe de pronto vestirse bien. Estar bien perfumada, bien arreglada. Yo admiro esas cosas de las personas, ¿no? Entonces, yo, si yo tengo un enamorado o una enamorada, ¿ok? Que yo sé que tiene a Venus en Tauro, ¿cómo lo debo de enamorar? Pues ya sé que tengo que llevarlo a lugares bonitos porque le gusta el lujo, ¿no? Ya sé de que yo definitivamente tengo que llevarlo también de pronto al cine, al teatro. Porque va a tener una fina fibra artística. Y esta persona va a apreciar mi conocimiento artístico o mi talento por el arte. Eso le va a gustar. Yo voy a poder llegar a esa persona así, con esa sensibilidad y esa femininidad y jalarlo. Pero, ¿qué también le va a gustar a un Venus en Tauro o en la casa 2? Pues le va a gustar de pronto que yo haga negocios, ¿no? El Venus en Tauro es una persona que le gusta hacer negocios. Genera plata. Le gusta la estabilidad económica. Tauro es un signo estable. Entonces, uy, caramba, este es negociante, ¿no? Y aparte que es guapo, guau, bonita, qué sé yo. Ahí va, ahí va el Venus en Tauro. Dice, aquí yo me enamoro, caramba, aquí yo me enamoro, ¿ok? Definitivamente, aquí el Venus en Tauro va a apreciar mucho a una persona que comparta sus proyectos. ¿Y qué cosa pasa si yo tengo, pues, al Venus en Cáncer, ¿no? Al Venus en Cáncer. Aquí, pues, es la familia, es el hogar, ¿no? Es la casa, ¿no? ¿Qué cosa va a pasar? Pues yo si tengo al Venus en Cáncer, yo voy a ser una persona que me gusta tratar bien a los demás. Aprecio mi casa, aprecio mi hogar, la belleza en mi casa, la belleza en mi hogar, ¿no? Ya sea que sea varón o sea dama, definitivamente yo voy a tener esas cualidades muy tradicionalistas, sensible en el amor, caracho. Sensible, ¿no? Romántico, ¿no? Y de pronto, pues, yo, ¿qué está buscando un chico o una chica con Venus en Cáncer? Está buscando, pues, a una chica o a un chico que sea tranquilo, de su casa, hogareño, amoroso. Y a lo mejor de pronto, ¿no? Que busca eso, pero de pronto por ahí siempre le sale gustando, pues, a lo mejor la chica o el chico, alguien que es más fiestero, ¿no? Y todo lo demás dice, no, es que no tengo suerte, ¿no? No es que no tenga suerte. Estás buscando mal. Si tú quieres a una persona más apegada a otros temas que tienes tú, a otra forma de ver la vida, ¿no? Entonces, si tú tienes a tu enamorado, a tu enamorada que tiene Venus ahí en Cáncer, ya sabes por dónde enamorarlo. Es bien importante eso. ¿Y qué pasa si tú tienes a Venus en Géminis? Uy, acá sí vienen los problemas. Definitivamente acá vienen los problemas, caramba. ¿Por qué? Porque Géminis está regido por Mercurio. Entonces, Venus va a querer, ya, va a ser definitivamente una persona de buen trato. Enamora con la palabra. Súper comunicativo. Le caen las conquistas con mucha facilidad a ese Venus, ¿ok? Una persona con Venus en Géminis, si bien es cierto, es una muy buena persona, una persona que le gusta ayudar a los demás, que tiene un amplio grado de comunicación, que va a enamorarse de una persona con la que sienta que puede tener una conversación inteligente, porque no va a amar tanto el físico, va a amar la inteligencia de su comunicación, la inteligencia de su mente. Esto es muy profundo, muy profundo es esto, ¿ah? Muy profundo. Entonces, tú, ¿cómo puedes enamorar a una persona que tenga a Venus en la casa 3 o en Géminis? Pues definitivamente, ya sabes, de que no lo vas a enamorar con tonterías. Ahí lo tienes que enamorar con inteligencia, teniendo conversaciones inteligentes, productivas, ¿no? Este Venus ahí te hace un excelente comerciante también. Una persona que le gusta el comercio, el negocio, que diversifica por acá, por allá y que va a ganar dinero. Y también va a apreciar muchísimo el hecho de que tú colabores, compartas, ¿no? Esas situaciones con él. ¿Cómo, dónde tú puedes buscar pareja aquí, no? A este, sí, como si tú eres, por ejemplo, una persona que tiene el Venus en Géminis. ¿Dónde tú puedes buscar pareja? Pues definitivamente, tú vas a buscar pareja a lo mejor en las universidades, en las bibliotecas, ¿no? En lugares donde se den temas interesantes, ¿no? En las conferencias, porque ese tipo de gente que te aporte va a captar tu atención. Ahí, ahí, por ahí es. No es en la discoteca, ahí no es, ahí no es, ¿ah? Ojo con eso, ¿ya? Ya saben, se ríen por acá, caramba. Pero eso es así. Ahí no es, chicos, por favor. ¿Ya? ¿Y qué cosa pasa, ya? ¿Cómo se llama? Con Venus en Leo. Con Venus en Leo, definitivamente, esta es una cosa muy importante. Entonces, este Venus en Leo, ¿no? Leo es regido por el sol, ¿no? Tiene que estar por acá, todo el mundo lo mira, ¿no? Y encima tiene Venus ahí. ¡Uy! Y él ama a sus amigos. Ama a sus amigos, a sus amigas, ¿no? Es una persona con multiplicidad también de proyectos, de buen trato, ¿no? A una persona, a un enamorado que tenga Venus en Leo, tú no le vayas a decir, oye, tú no sales con tus amigos. Olvídate ni hablar, te deja el otro día. No hay forma, te dice. Porque definitivamente para mí, mis amigos o mi familia, entonces tú tienes que serte amiga o amigo de sus amigos. Si no, ahí la cosa acaba. Te aviso, definitivamente. ¿Y qué puedes trabajar, no? Si tú, en la parte económica, con Venus en Leo, ¿qué puedes tú trabajar? Pues también proyectos económicos. La gente que tiene a Venus en Leo es muy hábil para generar varios proyectos al mismo tiempo. De pronto incluso hacer negociaciones con los amigos y generar dinero. Generar muy buena plata. Ojo con eso, ¿no? Evidentemente esto es una identificación a grandes rasgos y uno después tiene que ver si ahí hay otros planetas, si hay cuadraturas, si hay trigo, nos hay oposiciones. Y profundizar un poco más la información. Pero este planeta ahí nos está dando esa energía. ¿Y qué cosa pasa si yo tengo a Venus en Virgo en la casa 6? La casa 6 es la que maneja mi día a día. ¿Dónde voy a encontrar el amor si tengo a Venus en Virgo? En el trabajo. Ahí lo vas a encontrar. Ahí, acá tampoco lo vas a encontrar ni en la discoteca, ni en el cine. No, no, no. Ahí lo vas a encontrar en el trabajo. Primero que nada, si tú tienes a Venus en Virgo, tú eres una persona que te gusta lo que tú haces. ¿Ok? Tu amor es el trabajo al que tú te dedicas. Vas a poder, definitivamente, te vas a enamorar de alguien que comparta tu trabajo. Que comparta tu trabajo o que ame como tú tu trabajo. Tú puedes conocer al amor de tu vida por tu trabajo. Si tú tienes a Venus en Virgo. Ojo, no es que tú seas Virgo. No, es que tú tengas a Venus en Virgo. ¿Ok? ¿Cómo también puedes conseguir dinero? Pues ahí, como te gusta lo que tú haces, ahí todos los días, poquito a poquito, Virgo es muy organizadito. La casa 6 es mucha organización. Poco a poco tú vas a poder ir consiguiendo mucho dinero porque ahí tienes la bendición para que ingrese para ti la economía. Y qué pasa si tú tienes a Venus en Libra. Caramba, esa es la casa 7, es la casa del matrimonio, de las asociaciones. Definitivamente ahí nos dice de que tú vas a tener muy buen trato para llegar a negociaciones. Te va a gustar una persona que no pelee contigo. No, no, no. Yo no quiero gente pleitista, no quiero gente densa. No va a decir un Venus en Libra ahí. Yo quiero gente que conmigo converse, que sea clara, que se siente a negociar conmigo. Que me diga, mira, esto es así, esto es asá, vea las cosas de forma práctica y podamos resolver los temas. Te va a decir un Venus con Libra ahí. Además, yo quiero casarme por amor. Te va a decir un Venus en Libra en la casa 7. ¿Ok? Eso es muy positivo porque se quiere casar por amor. Pero ese Venus también ahí en Libra te va a dar que seas algo infiel. Así que este es un tema también. Un tema. Se casará por amor, pero bueno, va a ser un poco infiel. Es posible que te diga que, caramba, necesito un poco de variedad. Problemas. Problemas. ¿Ok? Es como mi achito decía acá. Algo así. Problemas, ¿no? Y ¿dónde tú puedes encontrar ahí el amor? Pues a un socio, a lo mejor, ¿no? A lo mejor tu socio, tú empezaste sin nada y el socio es el amor de tu vida, en tu trabajo, ¿no? Alguien que trabaje con documentos, con papeles. Por ahí tú puedes aventurarte a buscar el amor. ¿Y qué pasa si tú tienes a Venus en la casa escorpiónica en la casa 8? Problemas. Problemas. Venus ahí va en caída, caracho. Entonces, esta casa 8 es muy intensa, ¿no? Entonces, se habla de estos amores intensos, profundos, que te tiran al piso y te vuelven a levantar. Y otra vez estas emociones intensas que tú estás... No. Tú eres así. ¿Te gusta eso? ¿No? ¿Te gusta esa energía? Porque tú tienes a Venus en la casa 8. Entonces, tú necesitas que ese amor vaya hacia lo más profundo de tu psiquis. Te levante, te jale, te tire. Eso te gusta, ¿no? Y también eres... Probablemente vas a ser muy cariñoso, muy apasionado. Algo obsesivo. Definitivamente, ¿no? Pero bueno. Y muy, muy apasionado. Te va a gustar definitivamente una pareja que coincida contigo en la parte íntima a plenitud. Y que te dé una pizca, una pizca de toxicidad. Definitivamente. Así que ya sabes, si tú tienes a tu pareja ahí que tiene este Venus en la casa 8, en Scorpio, y tú eres tranquilita. No, no, no. Eso no le gusta. No le gusta. De vez en cuando tienes que sacudirlo. Eso le gusta. ¿Ves? Complicado, pero así es. ¿No? Este Venus, también en la casa 8, te va a dar la oportunidad de que tú puedas generar mucho, mucho, mucho dinero, muchísimo, que puedas trabajar en temas que tengan que ver con tierras, que tengan que ver con minas, con la parte de la política también, ¿ok? Te va a generar mucho dinero, ¿ok? ¿Y qué pasa si yo tengo a Venus aquí en la casa número 9? En la casa que rige el extranjero. Pues definitivamente yo soy un soñador, ¿no? Soy un soñador total, yo soy una persona que va a buscar mi filosofía de vida, quién soy yo, de dónde vine, voy a tener amor, voy a ser muy humanista, definitivamente, me va a gustar conocer nuevas culturas, voy a amar, viajar. ¿Y dónde voy a encontrar el amor? Pues voy a encontrarlo con una persona extranjera, o fuera del país, o con alguien que le guste mucho viajar. Así que si tú tienes un enamorado, un enamorada que tiene Venus en la casa 9, olvídate de que a ti no te gusta salir de viaje, de que te gusta quedarte en tu casa los fines de semana, olvídate. Se va a conseguir a uno que le guste viajar, que le guste pasearte, decir, next, hablamos. Me aviso. Así que tienes que ponerte las pilas, ya sabes. ¿Y qué pasa si tú tienes a Venus en la casa 10, en la casa de Capricornio? Este es un Venus serio realmente, ¿no? Este es un Venus que dice, caramba, yo realmente con mi pareja tengo que crecer económicamente, porque yo quiero estabilidad y seguridad acá, ¿no? Entonces mi pareja tiene que compartir mis ideales de crecimiento. Yo soy muy serio. Yo quiero una relación seria de amor. No son, no llevan el amor prendido en el pecho, no son tan expresivos para entregar amor. Y lo que buscan es un socio de vida, ¿no? Que con el que ellos sientan que puedan crecer un compañero, ¿ok? Si tú lo tienes en la casa 10, ¿y qué pasa si tú lo tienes en la casa 11? Ya vamos a entrar a las preguntas. No se preocupen porque acá están que me escriben. Ya vamos a entrar a las preguntas. Hagan sus llamadas. Hagan sus llamadas, amigas y amigos. Hagan sus llamadas que acá yo les voy a contestar. ¿Y qué cosa pasa ya si es que yo tengo, por ejemplo, a Venus en la casa 11? Ahí en esa casa 11, pues yo, me va a gustar a mí definitivamente también la libertad. Nadie me presiona a mí, por favor, ¿ah? No, nadie me presiona. Yo no pienso en casarme. Yo quiero ser libre. Puede ser que quiera convivir. Eso sí, definitivamente. Yo necesito a una pareja con el cual definitivamente pueda hablarme de las estrellas. Pueda hablarme de cosas diferentes, distintas. No, yo no quiero a nadie que sea igual a todo el mundo. No, no, eso no va conmigo. Entonces, ahí ese Venus va a hacerte de que tú también quieras mucho ya que tu pareja sea tu amiga. Tu amiga. De hecho, donde tú vas a conseguir a tu amor va a ser dentro de tu grupo de amistades. Lo más probable es que primero sea tu amiga o tu amigo y después pase a ser tu pareja. No, y si tú tienes ahí a Venus en la casa 12, en la casa pisiana, pues aquí definitivamente Venus pues es totalmente amoroso, credenciero, humanista total y hay que tener cuidado con qué. Con dejarse engañar. Porque aquí este Venus es demasiado humanista. Cree mucho. Lo pueden engañar fácilmente. Entonces, después se genera espejismos, ama espejismos, idealiza y puede tener tendencia a sufrir. Ahora sí, vamos a ir a ver acá con las preguntas de mis amigos que están acá escribiéndome. Recuerden que estoy contestando a ver acá. Buenas noches, soy Cristina. Quisiera saber cómo me va a ir económicamente. Ella no encuentra hasta ahora el amor. Es el 31 de mayo del año 2000. Cristina, tienes que saber a dónde tienes tu Venus. Tal vez estás buscando en el lugar que no es. Es importante conocer por eso su hora de nacimiento para hacer tu carta astral e indagar dónde tienes tu Venus. Estás buscando a lo mejor, qué sé yo, por acá y tal vez lo tienes en el extranjero. Por eso no lo encuentras. ¿No? O en el trabajo. A ver, vamos a ver si es que vas a encontrar el amor, Cristina. Por el momento todavía no veo. Veo de que vienes de una temporada larga en soledad. Considero de que más adelante sí va a aparecer para ti una persona, Cristina, a nivel sentimental. Creo también que es alguien joven como tú. Es probable de que sea una persona que viaja. Mira, acá te sale alguien que viaja. Ok, y definitivamente veo de que sí vas a establecer un vínculo de pareja bonito y considero que te llegarías a casar. Buenas noches, Sugei. Me dicen acá, soy Karina. A ver, del 18 de mayo del 84. Si quisiera saber si continúo o no en mi trabajo o tendré otras propuestas. Vamos a ver acá. Karina va a continuar en su trabajo. Sí o no. O si va a tener otras propuestas. A ver. Mira, Karina, yo veo de que por el momento tú vas a continuar en tu trabajo. Hacia el mes de junio van a venir, sí, otras propuestas para ti. Yo veo de que tú te quieres ir. Te quisiera hacer, dice, ya del trabajo porque no te estás sintiendo muy a gusto. Debes evaluar los cambios que buscas. Sí vas a conseguirlos, pero todavía en un par de meses, Karina. A ver acá. Recuerden, amigas y amigos, que las líneas están abiertas para sus llamadas y sus mensajes de WhatsApp. Ah, me dice acá, buenas noches. Soy Keila, de 2 del 8 del 99. Deseo saber sobre el trabajo y su economía. Vamos a ver Keila. 2 del 8 del 99. Y ella quiere saber sobre su economía y el trabajo. Bueno, definitivamente yo creo que a nivel de lo que es la parte de la economía, las cosas han estado un poquito complicadas para ti. Visualizo de todas maneras de que poco a poco, dice acá, se van a ir arreglando. Tienes que tomar decisiones que te traigan tranquilidad. Que te traigan tranquilidad y mejoras en la parte económica, Keila. A ver acá, me dice, no, acá me dice, gracias, y así va a tener otras propuestas, a ver, no, acá me dice, ¿qué me dice aquí? Me dice aquí, soy Ligia, quisiera saber sobre el dinero. Pero Ligia quiere conocer, dice acá, sobre el dinero. O sea, si le viene dinero, me imagino. ¿Cómo va a estar Ligia en la economía? A ver, amigas y amigos, pongan de dónde me están escribiendo, por favor, y su fecha de nacimiento. Ajá, en lo que representa la parte de la economía, Ligia, veo acá de que te va a ir cayendo dinero, te va a ir goteando, lo veo, pero no veo de que vaya a haber gran bonanza. O sea, no lo veo, veo acá de que todavía hay una etapa en la que tienes que cuidar mucho lo que es la parte económica, porque las cosas van a estar lentas, muy lentas, querida. ¿Qué me dice acá? Me dice, buenas noches, soy Mirla. Mirla, quisiera saber cómo me va a ir en mi negocio y también en una persona que se fue. Es del 12 de mayo del 81 y me escribe desde Rioja, San Martín. Saludos hasta Rioja, San Martín. Vamos a ver Mirla cómo le va a ir en su trabajo y sobre la persona que se fue. Mirla, cómo le va a ir en su trabajo. Bueno, yo veo acá, Mirla, de que en tu trabajo se vienen cambios. Te veo muy inestable a ti, queriendo también un cambio. El cambio que estás buscando para ti llega, va a ser positivo y vas a estar, dice ahí, un largo periodo de tiempo. Con respecto a la persona que se fue, bueno, esta persona te ha dejado con mucha tristeza, veo yo acá, veo separación definitivamente, no veo contacto. Es muy probable de que tú hayas buscado volver a contactarte con él, conversar otra vez con esta persona, pero no has encontrado la respuesta que deseabas del otro lado. Pati me dice que ella es el 23 de diciembre del 86 y ella quiere saber si va a viajar antes de julio a vivir a España definitivamente con su familia, sí o no, antes de julio o en este año. Si Pati se va a vivir a España de manera definitiva, sí o no, vamos a ver acá, ahí está el mundo, por el momento todavía no lo veo, veo acá de que estás con ese proyecto, ok, creo yo para julio no, después del mes de octubre las cosas estarían mucho más factibles para que puedas viajar a vivir a España definitivamente con la familia. Familia definitivamente sí, de ventanilla me dicen acá, a ver, cómo es esto, qué pasa acá, ay Dios mío, ok, mi nombre es Pamela de Lima, soy de Aries y quiero saber cómo me va a ir este mes en el amor. Vamos a ver a Pamela, cómo le va a ir en este mes en el amor. Veamos Pamela, este mes cómo te va a ir en el amor. Mira, se han caído un par de cartas en que al parecer las cosas no han estado yéndote muy bien, Pamela, has estado pasando por periodos algo complicados a nivel de amor y como que se te han estado repitiendo los ciclos, ok. Definitivamente a nivel de lo que es la parte de pareja, yo veo acá de que tú estás en busca de decisiones, de tener cambios para ti a nivel sentimental con esa persona en la que tú estás pensando, en la que quieres que las cosas avancen, caminen. Pero a esta persona lo veo como que no está del todo en la misma onda que tú a nivel sentimental, hay que dialogar, hay que dialogar mucho con esta persona. Me dice que definitivamente el amor para ti, si tú lo estás buscando, es alguien que tú ya conoces. Está el amor cerca para ti, es lo que me indica acá. A ver aquí, vamos a ver. Karen, Karen del Callao del 30 del 7 del 82, quiere saber si va a regresar con su ex del signo de acuario. Karen, Karen va a volver con su ex del signo de acuario, sí o no. Veamos acá. Bueno, yo veo acá de que con esta persona definitivamente sí hubo un tema de amor. Y curiosamente las cartas me indican de que esta era una persona como que designada para ti a nivel de lo que era la parte karmática, a nivel de lo que era la parte del universo. ¿Ok? Sin embargo, al parecer no se han tomado las cosas con la seriedad con la que se debió ya haber hecho. Ustedes necesitan, dice acá, parece ser también de que hay otra persona que tú necesitas dejar que se vaya de tu vida y para que este otro ex que tú quieres ver, pues pueda de pronto volver a reconectarse contigo a nivel de lo que es la parte sentimental. Bueno, la gente de Aries, yo los traigo. Yo los estaba comentando, ¿ya? En el tema de una dama, tener a Aries en Venus es muy positivo porque pues definitivamente suaviza nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestro don de liderazgo innato. Vamos a querer ser nosotros los que comandemos de alguna manera la relación, ¿no? Porque esa es parte de tu personalidad. En el caso de un varón con Venus en Aries, pues eso hace de que este varón sea un poco más suave, ¿no? Definitivamente Aries, pues está regido por Marte, es guerrero, pero si ahí está Venus y es varón, eso va a suavizar su carácter, lo va a hacer, digamos, más suavecito que el resto de los varones, pero también una persona diplomática, comunicativa, ¿no? Una persona que va a querer también liderar lo que es la relación. Y la gente que tiene Venus en Capricornio, pues es muy seria, ¿no? No tiene, como le decía yo, no te va a estar diciendo mi amor, te amo, te quiero, no. Son un poco más fríos porque Capricornio va regido por Saturno. Pero definitivamente van a buscar una relación de estabilidad, ¿no? Que vaya, digamos, que vaya creciendo en el tiempo. Un compañero de vida. Eso es lo que van a buscar. A ver, vamos a ver acá. Ok, hola, buenas noches. Soy Naya, quiere saber cómo le va a ir en lo que le están proponiendo. Es el 30 de diciembre del 2009. No sé qué te estarán proponiendo, Naya, pero vamos a preguntar cómo te va a ir en lo que te están proponiendo. Cómo le va a ir a Naya en lo que le están proponiendo. Pero tienes que pensar. Definitivamente te lo tienes que pensar. Creo que es una situación que no está para que tomes la decisión rápidamente. Ok. Te lo tienes que pensar mucho, ¿verdad? Tienes que analizarlo. Porque es muy probable que si tú tomas eso que te están proponiendo, dure un tiempo y después vayas a cortar palitos y no va a ser de una manera muy agradable, ¿no? Por eso es que te lo tendrías que pensar y mucho. Y muchísimo. A ver acá. Efectivamente. ¿Qué raro esto de acá? ¿Qué raro esto de acá? ¿Qué raro esto de acá? Lea el tarot, te lea la carta astral, pues acá abajo están los números donde puedes agendar tu consulta personalizada conmigo, ¿no? Ya sea una consulta presencial o virtual. Y si me llamas del extranjero, pues coloca el más cincuenta y uno adelante. Ok. A ver, ahora vamos a responderle a Marta, que ella quiere saber con respecto a su trabajo, ¿qué le depara el futuro? ¿Qué le depara a Naya? Ajá. Pues definitivamente ahí tienes que tener mucho cuidado, Naya, con respecto a tu trabajo, porque estas cartas no me gustan. No me gustan nada. Estas cartas me están diciendo de que ahí hay mucha presión o se viene un corte o hay mucha presión en tu trabajo. Y tienes que tener mucho cuidado de la gente, del ambiente, porque es un ambiente cargado. Un ambiente en que de pronto la gente critica, ¿no? Sin conocer claramente a la persona y son críticas muy serias. Se vive una vibración negativa, ¿no? Mucho chisme, mucha mentira, mucha intriga ahí en el trabajo. No están bien las energías, querida Naya, no lo están. Recuerden que pueden hacer sus llamadas. El número que recibe las llamadas, porque me están llamando por los otros números, el 933-422-937 es el número que recibe las llamadas. 933-422-937. A ver acá. Me dice, buenas noches, me llamo Raúl. Nací el 7 de diciembre del 95 a las 10 y 35 de la noche. Deseo saber sobre mi economía y mi trabajo. Vamos a ver acá Raúl que desea saber sobre su economía. ¿Cómo le va a ir? Ajá. Pues bien, yo creo acá Raúl de que tu economía va a avanzar. Se viene un cambio para ti a nivel de lo que es la parte económica muy buena. Hay proyectos para ti. Hay proyectos para ti, Raúl, que definitivamente van a ser positivos. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Y ya se ve que me repara el futuro. Claro que sí. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Desde dónde nos llamas? Del sur. Del sur. Muy bien. ¿De qué parte del sur, bonita? De Cañete. De Cañete. Saludos a la bonita ciudad de Cañete que nos están sintonizando. ¿Cómo te llamas? Cuéntame. ¿Y cuál es su fecha de nacimiento? El 23 de febrero. El 23 de febrero, ok. ¿Tú quieres saber qué te depara el futuro? ¿En qué aspecto? ¿Trabajo, amor, salud? ¿En qué aspecto? En todo. En el trabajo, en la salud y en el futuro. Vamos a ver. Vamos a ver acá cómo, qué te depara en el trabajo. Pues en el trabajo vienen etapas de tranquilidad para ti y de productividad. Eres una mujer definitivamente bastante guerrera a nivel de lo que es la parte de trabajo. En la salud tienes que cuidarte un poco el tema del deterioro del tiempo, el tema de los huesos. Pero eres una mujer, dice, fuerte, ¿no? Fuerte. Y en el trabajo veo acá de que te va a caer economía. Las cosas van a estar bien para ti. Vas a ir avanzando. Cuídate de los dolores, a lo mejor las articulaciones, ¿ok? Muy bien. A ver, ¿qué me dice acá? Hola, soy Edu. Quisiera saber cómo me va a ir en el amor. Cómo le va a ir a Edu en el amor. Veamos acá, Edu. ¿Cómo te va a ir en el amor? Un minuto, a ver. Creo, Edu, que en el amor definitivamente vas a superar una pérdida emocional. Real, definitivamente te vas a aventurar a vivir nuevas experiencias, pero vas a estar bien. Hola, hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? No, yo soy la señora que le estaba llamando. ¿Voy a viajar al extranjero o no? Si vas a llegar a viajar al extranjero. Se ve cortado el resuelto. A ver, vas a... Ajá. Bueno, es algo que lo estás pensando. Sí, vas a viajar al extranjero. Sí. Definitivamente te veo un viaje aproximadamente para el mes de octubre, querida. Sí o sí. ¿Qué es como usted que adivinó? ¿Qué es como yo que adiviné? Porque aquí lo he visto, hija. Aquí lo he visto que vas a viajar en el mes de octubre. Y ya tienes el viaje preparado para octubre. Me voy al Corea del Sur, si Dios quiera. Acá te sale el viaje en el mes de octubre, cariño. Mucha suerte, que te vaya muy bonito. Bendiciones. Bendiciones también por ti. Un besote. Chao. Gracias. Chao. A ver. A ver. Sugei, he querido entrar al trading con empeño. ¿Crees que se pueda convertir en mi principal y próspera fuente de ingresos o no me es conveniente? Roger, del 5 de abril del 87. ¿Es bueno para Roger entrar al trading? Vamos a ver. Vamos a ver. Un minuto. Vamos a ver si es bueno para Roger entrar al trading. Sí, definitivamente sí es bueno. Evalúalo bien. Dice que sí te conviene y sí puede ser tu principal ingreso. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Con Jesús, Rosalesa. Ya la quisiera ver cómo me reír en la pesca de este año. ¿En la pesca? Sí, mil novecientos noventa. ¿Desde dónde nos llamas, Jesús? De Huacho. Ay, de Huacho. Esa ciudad tan hermosa donde yo nací. Saludos a mi ciudad. Muy bien, Jesús. Vamos a ver cómo te va a ir en la pesca este año. Muy bien. A ver a Jesús cómo le va a ir en la pesca este año. Bueno, dice que las cosas no han estado muy bien, Jesús, para ti en la pesca, definitivamente. Incluso tú te has sentido un poquito cansado. De pronto tu salud ha sentido de que ha declinado un poco. Sin embargo, las cosas van a mejorar para ti en la pesca y vas a tener motivos para sonreír, querido Jesús. Vamos a ver acá. Ya. A ver, aquí, aquí. No, no, no. Ay, Dios mío. A ver, me hablan desde... Señorita Sugei, le hablo desde Suyana. Me llamo Juan. Saludos a la ciudad de Suyana. He nacido el 30 de junio del 63. Una consulta. ¿Por qué se me dañan las motos? Vamos a ver, Juan, desde Suyana. ¿Por qué se le dañan las motos a Juan? ¿Qué pasa? ¿Por qué se le están dañando las motos? Ajá. Ah, mira tú. Al parecer no están en muy buen estado, pero te voy a decir de que hay una energía negativa que está malogrando tus carros, tus motos, ¿ah? Aquí está la carta de la luna en tus motos. Hola, hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? No, no me perdiendo. Yo estoy con mi... Mi... ¿Cómo se me ha ido? ¿Perdón? Astro, quiero ver cómo está mi casino. ¿Quieres ver cómo? ¿Podrías, por favor, acercarte un poquito más al teléfono porque no te escucho bien y me brindas su nombre, de dónde me llamas y tu pregunta? Ya, este, de Chupaca, esa es una cosa que se llama Guillermo. ¿Ya? Este, quiero hacer mis cartas más al teléfono, perdón. Tú me llamas desde Chupaca y me dices que te llamas... tu papá se llama Guillermo. Te escuché eso, ¿verdad? Ajá. Ajá. ¿Y tú quieres preguntar qué cosa, perdón? Este, imagínate mis cartas, imagínate nada. ¿La energía de tu casa? ¿Cómo? No entendí bien tu pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? Acércate un poquito más. Es muy difícil escucharte. Yo me llamo Guillermo, quiero ver mis cartas. Tú... Guillermo. Ya. Guillermo. Ajá. Tú te llamas Guillermo y quieres ver, Dios mío, ¿no? A ver, baja un poco el volumen de tu televisor para poder entenderte, Guillermo. Ya. Quiero ver que me llamo en el amor. Ah, en el amor. Muy bien, Guillermo. Vamos a ver qué nos dice el tarot para ti en el amor. Y nos llama desde la bonita ciudad del lugar de Chupaca. ¿Cómo le va a ir a Guillermo en la parte del amor? Guillermo, pues, me dice aquí de que en el amor tú te ilusionas definitivamente. A veces las cosas dicen que no te han estado saliendo muy bien a nivel sentimental. ¿Ok? Sin embargo, considero de que por ahí, sí, las cosas van a tener una interesante mejora para ti a nivel sentimental, Guillermo. Muy interesante mejora. Buenas noches. Mi nombre es Abel Pérez. Ajá. ¿Aló? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Desde dónde nos llamas? De acá, de Imperial. ¿De Imperial? De San Vicente de Cañete. De San Vicente de Cañete. Saludos a nuestros amigos de Cañete que están conectados. Cuéntame, bonita, ¿qué deseas saber? ¿Cómo te va a ir en el amor? ¿Cómo te va a ir en el amor? ¿Qué fecha de nacimiento tienes? 27 de marzo de 1997. 27 de marzo del 97. ¿Cómo te va a ir en el amor? Muy bien. Vamos a ver acá. Gracias. Saludos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo también. Vamos a ver cómo le va a ir en el amor. Bueno, acá dicen el amor de que has estado en una relación que, caramba, has estado bastante entusiasmada, pero me parece que la persona ha sido un poquito definitivamente egoísta. Te veo pensando mucho en lo que representa la parte sentimental para ti, ¿ok? Y esos deseos y sueños que tú tienes a nivel sentimental todavía van a estar como en pausa. Sin embargo, considero que también a partir de unos meses, en este año, las cosas para ti van a mejorar muchísimo a nivel sentimental. Ajá. Muchísimo. Bueno, le vamos a contestar a Abel Pérez. Me dice acá del 21 del 7 del 92. ¿Quieres saber qué le depara su futuro? ¿Qué le depara su futuro a Abel Pérez? Pues bien, dice acá de que es posible que hayas estado pasando por momentos bastante delicados, ¿ok? En los que te has visto envuelto dicen situaciones en comentarios negativos que te han hecho sentir mal y te han apartado un poco posiblemente de las amistades, de la gente de tu entorno. Sin embargo, esta situación te ha brindado sabiduría y yo lo que considero acá es de que viene una etapa de suerte para ti. Pero tienes que saber aperturarte. Los problemas ya pasaron, están atrás. No te puedes seguir encerrando en ellos. Tienes que abrirte caminos, ¿ok? Eso es lo que te dice. Queridas amigas y amigos, ya saben que si desean una consulta personal conmigo, que yo te lea el tarot, te lea la carta astral. Mis números para las consultas privadas están acá abajo, apunta el 992848247, ¿ok? Y el 933422937. Acá abajo están. También te invito a seguirme en mis redes sociales como arroba sujeitaroc en Facebook, YouTube e Instagram. Cuídense un montón, ya no nos da tiempo para más, me dice acá mi productora y nos vamos. Pero mañana vamos a estar, voy a estar acá con ustedes y vamos a hablar acerca del próximo eclipse que se dará este día sábado 30 en la constelación de Tauro. Y cómo te va a afectar a ti en tu economía, en tu vida. ¿Qué trae la energía de este eclipse para ti? Y evidentemente también vamos a estar con sus llamadas. Cuídense mucho. Bye, bye.